¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y le doy conoceremos el TCL20SE, un dispositivo que se presentó recientemente en México con otros productos de la marca que me gustaron muchísimo y el día de hoy tenemos la oportunidad de probar este bonito equipo así que sin más que decir empecemos con este video. Y bueno realmente la marca es relativamente nueva aquí en México y presentaron productos muy sólidos y que yo creo que van a competir fuertemente en el mercado y como siempre comencemos por hablar del diseño, en este caso tenemos un teléfono bastante bonito, muy llamativo con un efecto de espejo que se ve increíble, eso sí se quedan muy marcadas las huellas en la parte de atrás así que debes usar su case que viene en la caja cosa que se agradece muchísimo. Contamos con unas dimensiones de 172,8 x 77,14 x 9,1 milímetros y un peso de 206 gramos. Realmente estamos ante unas dimensiones bastante buenas, el equipo es un poco alargado pero creo que con el tiempo te vas a acostumbrar, quedaron un poco arriba los botones pero bueno es cuestión de acostumbrarse para poder subir y bajar el volumen o bien apagar el dispositivo. En la parte de atrás contamos con el lector de huellas en una posición muy cómoda, es bastante rápido y preciso, por esta parte no tuve ningún problema. Ahora por la pantalla contamos con un panel de 6,82 pulgadas con un ratio de 25 a 9 con un 8 en forma de gota que realmente no se ve nada discreto y cuenta con unos marcos realmente pronunciados. Este panel se ve bien pero cuenta con una resolución HD plus y sí, de menos yo creo que hoy en día es prácticamente necesario que contemos con una pantalla Full HD plus, así que bueno si nos ponemos un poco exigentes, si será una pantalla relativamente mala pero entendiendo el precio y el segmento al cual va dirigido creo que no está nada mal. Y bien ahora pasemos con la parte interna donde contamos con el procesador Snapdragon 460 con una GPU Adreno 610 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos un aprovechamiento en juegos y aplicaciones correcto, específicamente en juegos un poco más pesados o con gráficos más altos realmente tendrás una experiencia relativamente fluida. Nuevamente entendiendo el precio y el segmento probé Call of Duty y realmente tuve una buena experiencia. Vas a poder descargar juegos un poco pesados, no va a pasar nada y bueno por las aplicaciones tradicionales como tus redes sociales no vas a tener ningún problema, será súper fluido y por esta parte te lo recomiendo mucho. Y bueno por el software contamos con Android 11 bajo la capa de personalización de TCL UI que para ser honesto no me gusta del todo, creo que viene un poquito cargada de bloodware de TCL pero bueno me gusta más el aspecto limpio, que no esté tan cargado de aplicaciones y que todo sea directamente desde el home. Ahora frente a la autonomía contamos con una batería de 5000 mil amperios con carga rápida de 18 watts, por esta parte les debo decir que la batería me gustó mucho ya que si eres un usuario exigente como yo te va a dar todo el día sin ningún problema pero eso sí la carga no será tan rápida como en otros dispositivos de su mismo segmento. Y bien ahora pasemos con mi apartado favorito las cámaras donde encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás donde la cámara principal es de 16 megapíxeles con una apertura de 1.8. Este lente creo que está muy bien, creo que en conjunto también con el HDR hacen una excelente combinación para darte resultados fotográficos aceptables, creo que la verdad me dejó muy sorprendido, esperaba un poquito menos de esta cámara para ser muy honesto y por el nivel de detalle no está también nada mal, a pesar de contar con 16 megapíxeles se defiende. Encontramos también un segundo lente súper gran angular de 5 megapíxeles con una apertura 2.2, por esta parte si les voy a ser súper honesto, como pueden ver los resultados no serán tan buenos con este gran angular, con este lente, así que creo que si estás buscando fotografías un poco más abiertas si puedes irte por otra opción. Encontramos un lente macro de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 y finalmente también un lente bokeh de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. En general creo que te ofrece resultados fotográficos muy aceptables, por encima de lo que te puedes llegar a esperar por un dispositivo de este precio, la verdad es que está bastante equilibrado, tanto exposición, saturación, contraste, balance de blancos y demás, en general tendrás resultados fotográficos más que aceptables. Por el vídeo únicamente vamos a poder grabar en Full HD a 30 fps, prácticamente los mismos comentarios que en la fotografía, muestra buenos balances de blancos, saturación correcta, pero eso sí, el nivel de estabilización no es nada bueno. Pero bien, ahora pasemos con la cámara frontal donde encontramos un lente de 8 megapíxeles con una apertura 2.0 y por esta parte si no te esperes las mejores selfies, ¿por qué no? Pero que para redes sociales estará más que bien, subir una que otra foto por ahí en Instagram o Facebook estará bien. Pero bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 5 mil pesos mexicanos. Wow, creo que de verdad va a ser la mejor opción por todas las características que ya te conté, de verdad es un equipo pensado para todas esas personas que quieren un teléfono equilibrado, tanto en cámaras, procesador, rendimiento y sobre todo en batería. Creo que en general viene todo muy bien balanceado en sus diferentes áreas y a pesar de ser un teléfono de entrada o de gama media, será súper llamativo. Así que considéralo, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, todo, todo, déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos. Y pues nada, de verdad me gustó mucho este equipo. Creo que TCL tiene propuestas muy sólidas, sin embargo, hace falta más difusión de estos grandes dispositivos que vienen a competir aquí en México. Así que pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.